Música Bien, seguimos aquí en Punto de Vista, un poco recordando y dándole a conocer a usted, nos parece sustancial que los fundadores, quienes hayan transcurrido años en este movimiento de los derechos humanos en la región, puedan decir cuál ha sido el actuar, cuál ha sido el significado, pero además también qué lecciones les ha dejado. Tenemos la entrevista con el doctor Oscar Loaiza, uno de los abogados, expresidente de la Corte Superior de Justicia de ICA, docente de la Universidad, directivo también de CODE ICA, quien nos deja sus aprendizajes y reflexiones en este testimonio. La comunidad en general reconoce que tuvo que bregar para trabajar en temas muy acuciantes en el momento, por ejemplo, uno de ellos fue luchar contra los abusos de las autoridades policiales, judiciales, en aquel entonces porque le tocó a CODE ICA un papel en una coyuntura muy difícil, un papel de defensor de los derechos fundamentales de la persona, y hablar de derechos humanos en aquel entonces era sinónimo de salir en defensa de los terroristas. Y eso no era así, marcó muy bien su rol, CODE ICA, cuando yo trabajaba en aquel entonces en asesoría legal, se señalaba en el momento en que una persona que estaba detenida, desde el punto de vista de los familiares injustamente, una vez que CODE asumía la defensa de estas personas a nivel de la investigación policial, si se detectaba que esta persona efectivamente estaba militando en un movimiento subversivo, CODE ICA se retiraba de la defensa. Este tipo de situaciones son las que ha defendido CODE ICA. No ha habido ningún caso donde había un hombre que tenía una militancia categórica, una responsabilidad ya demostrada de que estaba militando en la subversión y que haya recibido el apoyo de CODE ICA. Ningún caso. El valor más importante de CODE ICA creo que ha sido que no se ha dejado manosear por la política partidaria. Creo que se ha mantenido siempre ajena, aunque había momentos en que algunas personas querían utilizarla, pero no se pudo porque creo que CODE ICA tiene como característica fundamental esto. Defender a todos sin importar su militancia política, sino pensando en que el hombre necesita, requiere, vivir en una sociedad donde se reconozca su dignidad humana, donde tenga derecho al trabajo, tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud, a un sistema de justicia confiable. Y creo que en todo eso CODE ICA ha tenido un rol muy importante y sigue teniendo. Yo creo que sí está muy bien orientada la labor de CODE ICA. Ha tenido que hacer un giro, porque la coyuntura aconsejaba que CODE ICA efectivamente mire a aquellos sectores que necesitan, como las trabajadoras de la agroindustria, por ejemplo, necesitan una orientación para que puedan ser protegidas realmente en sus derechos como trabajadoras. Ahora, CODE ICA también ha asumido un rol importantísimo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. La democracia es entendida como un sistema que tiene que ser igual para todos, generar oportunidades para todos, sin privilegios para nadie, ¿no? Bien, ahí está el doctor Oscar Loaiza y quiero remarcar algo que a él ha precisado en varios momentos durante esta entrevista. CODE ICA nunca defendió terroristas, precisa. Lo que defendió fue inocentes encarcelados, sindicados, confundidos por las fuerzas del orden y capturados en su momento como subversivos. Lo que el padre, y habla, incluso hace mención de la comisión de indulto presidida por Hubert Lancier, el padre, que ya descansa en paz. Seguimos ahora con la entrevista a José Manuel Miranda, secretario ejecutivo de CODE ICA. Yo le preguntaba cuál era la época más difícil y por qué la situación, pero también durante este camino, digamos que la recuperación de la democracia para acá ya es otro periodo. El tema del gobierno de Alejandro Toledo, recuperar las formas de democracia, los estilos de vida. ¿Cree usted que eso sigue marcando la conducta del peruano o de las siqueñas? Bueno, los retos se van a presentar en todas las épocas, pero a partir del año 2000 la circunstancia política es completamente distinta. Y nosotros desde el organismo de derechos humanos procuramos fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad democrática que había perdido tremendamente en tiempo de Fujimori. Y en ese sentido es como entramos en todo lo que es desarrollo y fortalecimiento de los espacios democráticos. Se trabaja muy fuertemente con los gobiernos locales, con las organizaciones de la sociedad civil. Y se abren espacios en ese sentido, los planes participativos, etc. Y es importante, es interesante. ¿Qué es lo que se persigue a través de todo esto? Que la población ejerza su ciudadanía como tendría que participar. Que no llega, en primer lugar, tengo una apreciación ahí. Me da la impresión de que no se sabe gobernar en democracia. O no nos gusta ser gobernados en democracia. No, o al pueblo no le gusta tampoco participar. Porque la mano dura es la que prevalece, ¿no? Es un ejercicio de ciudadanía que no llega a concretarse como debiera ser. El proceso de transición de Valentín Pañagua abre la participación. Claro que sí. Los presupuestos participativos, las mesas de concertación, los mecanismos de diálogo. O sea, otorga un conjunto de mecanismos para que la gente se apropie y participe y tome decisiones. Las autoridades deberían tener un primer interés, que la población participe. Y no quieren que la población participe. Parece que es más difícil gobernar con la participación ciudadana que gobernar de una manera más o menos autoritaria. Las experiencias también han demostrado que ahora en los mecanismos de participación el juego político sigue, ¿no? A un nivel tan de sectores de base. El viacrucis, acabamos hace unas semanas de hablar del viacrucis de Jesús, producto de la Semana Santa. El viacrucis que viven las trabajadoras de la agroindustria, que diariamente tienen que salir a trabajar, de las señoras que no tienen que cocinar, de los niños que tienen que trabajar, de las opciones, de las personas con discapacidad que sienten que se siguen construyendo infraestructura nueva, pero que no cuentan con el reglamento, con la accesibilidad, las personas por diversidad sexual. Han sido en los últimos años actores, protagonistas, acompañados por Codeica. Sí, y van a tener que seguir siendo. Y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. En la campaña del presidente Ollanta se hablaba de inclusión social. Me parece muy bien la campaña. Ahora, ¿cómo la concretamos? ¿Cómo efectivamente empezamos a incluir a diversos sectores en la vida política, en la vida económica, en la vida social? Hay un tema que no acaba de concretarse. Y no estamos hablando de los grupos excluidos de Europa, que son los homosexuales o que son los que tienen SIDA. No, no. Estamos aquí hablando de grandes sectores de la población, en la sierra, en la selva, en las capitales, que viven en situaciones muchas veces infrahumanas. ¿Cómo efectivamente estos sectores amplios de la población los incorporamos y comienzan a formar parte y ser parte de la sociedad peruana? ¿Por qué se mantienen estas exclusiones, estas discriminaciones? ¿Cómo es posible que podamos hablar de un desarrollo del país si mantenemos estos grandes sectores totalmente excluidos de la población? Pero los gobiernos, o sea, desde Alan García que hablaba de un cambio responsable o de un cambio social, del propio Toledo que hablaba de la equidad y ahora de Ollanta de la inclusión, lo cierto es que las estadísticas son aplastantes. O sea, las brechas de desigualdad son tremendas. La Comisión de la Verdad dejó un instrumento, un informe para que se hicieran de ello políticas públicas, pero Codeica, por poner un ejemplo, con el Plan Integral de Reparaciones, por más esfuerzos y campañas, se aprobó, se reglamentó, pero el gobierno regional no le asignó presupuesto. Y a nivel nacional muy poquito. Claro, pues está en una pelea. Se ha prescindido totalmente de ello. Y ese es un reto no solo para el país, también un reto para los organismos de derechos humanos. Está eso, está todo lo que es el medio ambiente, ahora con lo de conga y con la minería informal y demás, estamos viendo, también hay otro reto tremendo, 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 de respeto a la naturaleza. De relacionamiento de manera armoniosa con el medio ambiente. Sí, sí, sí. Se precisa política, pero se precisa también toda una dimensión de mística, de identificación con la naturaleza que no se acaba de asimilar. Esto es un escenario, o sea, son los contextos de cada región del país los que marcan el actor de Codeica. ¿Es esta corriente de lo que ocurre hacia afuera, con la gente, lo que nos dice y nos da la línea y la ruta para avanzar? Lo que nos hace marcar nuestra ruta son, en primer lugar, los retos que se presentan a la Comisión de Derechos Humanos. Esto que estamos diciendo ahora son retos grandes para los organismos de derechos humanos. todo lo que es la discriminación, todo lo que es la violencia contra la mujer, todo lo que es la marginación del niño ahora con los jóvenes y niños que aparecen utilizados por la subversión armada. En fin, todo eso son lo que nos va marcando. Pero detrás de todo eso hay, lógicamente, unos valores, hay unos principios elementales, hay unos derechos universales que tienen que ser aplicados en cada circunstancia concreta. Obviamente, actuamos desde el enfoque del desarrollo humano y de derechos humanos, o sea, el centro de la atención siempre va a ser la persona y la dignidad de la persona. Le pregunto eso porque trabajamos hace muchos años el tema de violencia contra la mujer, para que se deje de... las personas denuncien, ejerza su ciudadanía, los esposos o los varones no las maltraten, en fin. Pero hoy ya no hablamos de la violencia contra la mujer, sino del feminicidio, o sea, ya del asesinato de la mujer ha crecido tremendamente. Y el año pasado, cuando levantamos la campaña en el marco del 25 de noviembre, o sea, ahora estamos hablando del suicidio de los adolescentes, ¿no? La estadística es tremenda en ICA, en menos de 15 días dos adolescentes se han suicidado, estamos hablando del bullying, o sea, también como que nos plantean retos hacia adelante y hacia dónde orientar el trabajo institucional. Bueno, en primer lugar, la violencia de todo tipo existirá mientras no se corrijan las causas, eso por una parte, y no se corrigen las causas, las causas de la violencia política que ha sufrido el país, que es lo que le pide la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no acaban de afrontarse, y eso tiene que afrontarlo el país. Por otra parte, siempre desde los organismos de derechos humanos se procura atender aquello que es más vulnerable. ¿Por qué la OIT dice, no señor, hay que la ley de consulta a los indígenas? ¿Y por qué no la ley de consulta a todo el mundo? Porque son más vulnerables ellos. Y entonces la normativa, la ley, protege al más vulnerable. Y nosotros desde derechos humanos tenemos que seguir esa norma también. Y protegiendo siempre en la circunstancia concreta de ICA a los sectores más vulnerables. Eso tenemos que tenerlo, creo, que desde los organismos de derechos humanos muy claro en la manera de actuar. Acabando ya un poco, unas tres minutos para la entrevista es, ICA vive un estrés hídrico y está en las cinco provincias, hay una fuerte presencia transnacional de una no buena relación con el medio ambiente. En Pisco está la Plus Petro, en Chincha está Perl UNG, en Nazca está el gas de, perdón, el Shogán Hierro Perú, en Palpa y está afectado por la minera Buenaventura con todo el tema de la contaminación. Y en ICA obviamente las agroexportadoras. No voy a cansar de decir esto. Esto plantea un escenario de condiciones, de trabajos indignas para estas personas, pero también de un abuso y una explotación a los recursos naturales. ¿Qué ha hecho CODE ICA? Porque la gente siente que nos hemos enfrascado más en la defensa de los derechos civiles y políticos, la defensa de determinada población, pero en ese terreno poco se ha hecho. El reto es muy grande, a nivel local y a nivel nacional. Están las grandes transnacionales, está todo el poder de capitales fuertes, están intereses económicos y de grupo y políticos fuertes detrás de todo eso, a quienes poco les importan los derechos humanos, la dignidad de las personas, la circunstancia en que viven, o cómo van a dejar el país después de su intervención y de su explotación. Eso está ahí por una parte. Nosotros, nos preocupa enormemente, se han hecho estudios, se ha levantado el tema. Hemos estado presentes siempre, recuerdo mucho, haber intervenido, o haber acompañado en la intervención fiscal a las fábricas de cadenitas y demás, de ya desde entonces, y ahora también abusos que se han presentado colectivos en más de un fondo aquí. El problema es serio. Lo que pasa es que desde organismos como nuestros, de derechos humanos, solamente podemos incidir un poco. ¿Quién tiene que normar? ¿Quién tiene que dar las políticas públicas para que no se siga sacando agua de manera irracional? Pues tiene que ser el Estado, ¿no? Es el propio Estado que reglamenta. Es el gobierno regional, el que tiene que ponerse los pantalones y diga, no señor, aquí vamos a proteger porque vamos pensando de aquí a 50 años, que creo que nadie piensa en este país de aquí a 50 años, eso es otro. Somos cortocracistas. Estamos siempre en lo inmediato. Y el problema ese es grave por el hecho en sí de que está afectando la cuestión hídrica, pero también porque eso, este tipo, esta forma de explotación nos deja un mal ambiente después, o deterioran totalmente, porque deterioran hasta el agua, para el día de mañana, ¿no? Un medio ambiente saludable y además genera bolsones de pobreza y de miseria que estamos atendiendo ahora también en algunas circunstancias. ¿Cuál es la propuesta y qué se le exige al gobierno regional, recogiendo las palabras que decía Ollanta Humala, una cosa es con cajón y otra con guitarra, Alonso Navarro, actual presidente regional, cuando fue vicepresidente en la gestión pasada, siempre estuvo acompañando a los sectores con los cuales COE trabaja, en eventos, en capacitaciones, y desde que ha asumido la presidencia una sola vez ha estado y nunca más. Bueno, yo gobernar en democracia para mí es crear espacios de participación ciudadana y gobernar con el pueblo y para el pueblo. Que es lo que no se está haciendo. Esto es lo que no se hace, ni a nivel local ni a nivel nacional. Yo no entiendo, no entiendo de ninguna manera lo de Cajamarca. Gobernar es gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y parece que se empeñan en gobernar contra el pueblo. Eso no se puede hacer nunca. Y eso es, por eso yo critico muchas veces o cuestiono, creo que no se sabe gobernar en democracia. No se ha entendido qué significa eso. Pero hay gran parte de la población que tampoco le gusta hacer gobernar en democracia. Y creo que, bueno, aquí Navarro tendría que estudiar y ver qué es lo que entiende él por gobernar. ¿Cómo genera canales de diálogo con la población y cómo genera diálogos, cercanías para beneficiar o favorecer con políticas públicas asignación de recursos, sobre todo económicos? Padre, ¿qué no se hizo en estos 30 años y qué se debió hacer? ¿Con quiénes no se trabajó? ¿Qué hicimos mal? Esa es una pregunta que tendríamos que analizarla más concretamente. A veces creo que hemos trabajado mucho en proyectos concretos porque teníamos que responder a esos proyectos y hemos olvidado los retos concretos que la población y el país nos exigía. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar y analizar mejor cada circunstancia y ver que efectivamente esta circunstancia regional está exigiendo a la Comisión de Derechos Humanos y que podemos efectivamente nosotros aportar. Lo que tenemos que admitir es que tenemos unas grandes debilidades y dificultades y limitaciones y tenemos que admitirlas como tal. Codeica no es el gobierno. Codeica aporta sencillamente, junto con otras instancias, a que se respeten los derechos humanos y a que efectivamente el pueblo pueda tener una vida más digna. Codeica aporta en la difusión y en la conciencia de una ciudadanía que tiene que ser ejercida mejor, cada día mejor. Pero creo que eso nos quita las autocríticas que tengamos que hacernos y efectivamente cuáles son los espacios, dónde y cómo trabajar esos espacios. Para ir fortaleciendo esa presencia actual de Codeica. Muchísimas gracias, padre. Hemos dialogado, entrevistado ampliamente. Usted se preguntará por qué una entrevista tan amplia. Bueno, José Manuel ha sido no solo fundador o es fundador de Codeica, sino también es el que hasta ahora lleva la batuta de este conjunto de más de 35 personas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, algunos profesionales, otros no. Lo importante es la mística y la pasión, la capacidad de indignarnos por esta situación que pasa con el otro. Vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista. ¡Gracias!